Tal como lo afirmara la premier Violeta Bermúdez, las 50.000 dosis del laboratorio de Pfizer serán utilizadas para inmunizar a los adultos mayores. Los ancianos de 60 años serán vacunados simultáneamente con los agentes de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Cuando empezamos la vacunación la vamos a comenzar desde este sábado y vamos a incorporar progresivamente a los diferentes subgrupos tan pronto podamos identificar los conglomerados donde ellos se encuentran y los puntos de vacunación que les vamos a aproximar. ¿Por qué? Porque no queremos que los adultos mayores se desplacen por toda la ciudad. Esas dosis estarán destinadas fundamentalmente a los asilos y geriátricos, una disposición que ha sido bien recibida por muchos de ellos. Está muy bien que lleguen más vacunas al Perú, porque necesitamos bastante, hay mucho adulto mayor. ¿Le han indicado más o menos cómo puede hacer usted para que pueda recibir esta vacuna? Todavía. Todavía no. Pero si van a indicarnos cómo va a estar bien organizado. ¿Cómo ha esperado usted todos estos meses para que pueda recibir la vacuna? Con bastante entusiasmo pues y tenía que llegar. ¿Usted recibiría normal la vacuna? Sí. ¿Cuenta con algún seguro con el Salud o SIS? No. Recién me voy a afiliar, sí. Existen adultos mayores que necesitan consultar con sus familiares la posibilidad de inoculación, tal como lo señala este caballero de 92 años. Yo tengo mi casa ahí, ahí, Irán, como será. ¿Ya? Sí. ¿Pero usted está dispuesto a poder recibir una de estas vacunas? No voy a consultar con mi hijo, yo tengo 92 años. Oscar Farías es otro hombre de 68 años, ex visitador médico que está dispuesto a vacunarse con la dosis de Pfizer, pues asegura que de acuerdo a su experiencia en la medicina, es uno de los laboratorios más respetados en el mundo. Yo con mucho gusto, o sea, me da mucha alegría que si es que viene la de Pfizer a poner el hombro, lo pongo, lo pongo, así. Sin pensarlo dos veces. A ojos cerrados, póngalo, póngalo. ¿Sabe cómo poder inscribirse para que usted pueda recibir esta vacuna? Vi por ahí algunos links, pero yo tengo miedo, este, entrar ahí porque a veces son gente que ponen para jalar información. Claro. Y tengo miedo, la verdad que tengo miedo. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en nuestro país se registran 4.140.000 personas mayores a 60 años. De este número total de personas, el 40,8% de la población adulta mayor se encuentra afiliada al Seguro Integral de Salud, el 39,1% mantiene su seguro con E-Salud, el 6,2% a otro tipo de seguro, y el resto no cuenta con ninguna de las anteriores.